En lo que va de año, 39 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en España, seis de ellas en la Comunidad Valenciana. La violencia de género es una lacra social que nos concierne a todos. El papel de las familias y de los centros educativos es importantísimo para educar a las nuevas generaciones en el rechazo a la desigualdad y violencia de género. Desde Aula Campus queremos lanzar un mensaje de repulsa a la violencia en general y a la de género en particular, no a la violencia. ¡Pasa allá!